No me gustaría, no me gustaría, no me gustaría. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Cuando mires de tu novela, te mirarás. Que a la cual en este mundo vuelve el cuerpo a su manera Y lo hace ver de otro mundo En la mente mejor quiera Dejen que a los de tu vida Temerosos como encarnados Después de hacerte sufrir El peor que no será María Según tu punto de vista Yo soy la mala La mente no es la calma La vida no es la calma Para vías indiferentes Lo que sigas no me encantó Y dice la misma gente Que el día en que crece Yo fui bien, yo me regalo Según tu punto de vista Yo soy la mala La vida no es la calma La vida no es la calma Que el día en que crece La vida no es la calma Yo fui bien, salió ganando Y el día en que crece Fui yo bien, salió ganando ¡Suscríbete al canal!